No need the writing, baby, I need the music sound, the records in the place, Mendez with microphone, Fontana, I'll tell you, baby, we are coming back, matando a nigga. ¡Te fuiste! Yo no sé lo que le pasa a esa rena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita. Si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste. Me dejaste solo, mujer muy mala, dime qué tú me hiciste. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, ya piádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, ya piádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Princesita de mi sueño, cariño mío, tú sabes que me estás matando. Aquí sigo presente, partiendo la mente, intentando yo solucionarlo. No sé lo que pasó, ni por qué ya se fue. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? No sé lo que pasó, mujer, no te vayas, mi nena querida, ya piádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No sé lo que pasó, mujer, no te vayas de aquí. Give you all my heart, take your corazón. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, ya piádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. If you leave me, my baby, I need you, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí.